Tú, Señor, estás conmigo, el Señor es mi pastor, nada me hace falta. Me hace descansar por verdes pastizales, me guían a rollos de aguas tranquilas. Y me da nuevas fuerzas, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el valle más oscuro, no temeré el peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Has preparado un buque a los ojos de mis enemigos, en mi cabeza has vertido perfume. Tu amor, tu bondad, me acompañan a lo largo de mis días, oh, Señor. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza, oh, Señor. Y en tu casa para siempre he de vivir. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza, oh, Señor. Y en tu casa para siempre he de vivir.